Pero espera que toca encontrar primero el... Ah, no, no, no. Si está arriba, entonces busquemos arriba. No, al cuarto, pa. No, pero es que la idea de la Ouija es también preguntarle dónde está. A ver. Listo, jugámoslo acá. Listo, a ver, vamos a preguntarle. ¿Dónde estás? U. U. P. Upstairs. Upstairs, sí. Sí, sí. Upstairs. Voy a botarlo, ¿verdad? Acá estamos. Voy a preguntarle. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta... Cuarenta. Cuarenta y veinte. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta y veinte. Échate, échate unas pastillitas. Ya hablamos por la Ouija, muchachos. Ya tenemos una de las pistas. ¿Qué, qué? Bueno, ¿verías dactilares en la puerta? No las veo, no las veo, perro. Apúntale mejor. Ah, ya las vi, ya las vi, ya las vi. Listo, ya. Y le tomamos una foto a la Ouija. Trájate. Y falta, falta nasal. Para ver si, si nos sale la de pisadas. Listo. Voy para allá. Marica, yo no sabía que esto estaba aquí Voy a intentar hablar con él ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Spirit Box y tengo la foto, gringui Listo Perro ¿Listo? Perrame, ya Es que otro fantasma y Spirit Box Es un espíritu Uy, marica, ese Traspasa paredes, menos mal que no nos traspasó la pared 225 Siguiente, gringui